Eso viene de familia y viene de una cultura que te dan de división de menores, el profesor Cholo Castillo que ahora ya no influye mucho en la división de menores porque está delicado de salud, pero ese tipo de raza, de ese temperamento, el profesor Cholo, el profesor Arturo Basalar que en paz descanse, profesores que chicos me enseñaron mucho, no solamente a mí, sino a la mayoría de los que ahora están jugando. Sí, me siento feliz pero soy realista y consciente de que hoy estás arriba pero mañana estás abajo, me salió un gol, un bonito gol, pero de repente mañana como cualquier futbolista podría tener un error y la gente también te podría criticar, así que los halagos no me marean. No, es un clásico, creo que no hay nada más bonito que jugar un clásico, así que por ese lado tranquilo. Sí, ellos siempre están presentes y siempre los tenemos presentes también porque sabemos que ellos hacen su trabajo en la tribuna y nosotros en la cancha.